Únete al precio del fantasy, tu arma secreta en fantasy fútbol, rankings globales y posicionales para dominar tu fantasy draft, waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, dynasty rankings para dominar tus ligas por años y chat de telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store diagonal precio NFL o da click al link en este episodio para suscribirte. 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Jacinto y Oscar Huerta analizan todo lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego. Previas, resúmenes, apuestas, fantasy fútbol y mucho más. Comenzamos. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba para DOJ NFL. Siempre me presento igual, pero el día de hoy tenemos un invitado especial. Se trata de Oscar Huerta, los tres y fuera. Por supuesto que tenemos a Oscar como la mayoría de las semanas, pero también tenemos a Mauricio Gutiérrez de Estadio Fantasy. Si usted no conoce a Mauricio Gutiérrez es porque usted no juega fantasy fútbol y usted debería de jugar fantasy fútbol. Mauricio, compañero de radio de muchísimos años, una eminencia ya de NFL en español, de NFL México y aquí estás para guiarnos en el camino del buen fantasy fútbol, pero también para darnos tus mejores predicciones para esta semana nueve. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal, Rudy y Oscar? Muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar nuevamente contigo, Rudy, haciendo radio. Teníamos ya muchos años, seguramente, sin hacer un programa de radio en conjunto. Me da muchísimo gusto, de verdad. Y también, pues, estar en 3 y fuera en este proyecto que ha crecido tanto y me da mucho orgullo de poder estar con ustedes. No, bienvenido, Mauricio. Esta es tu casa, como siempre. Y sí, digo, años y años y años de hacer radio y de llorar con el Dynasty y de discutir qué predicciones del Super Bowl, ¿no? Y tragedias y traiciones. Bueno, todo, todo lo hemos vivido tú y yo, Mauricio, y por eso te quiero y te estimo mucho, porque yo iba de trueno, relampagué. Ahí has estado, canijo, y entonces. El sentimiento es mutuo, Rudy, lo sabes. Muchas, muchas, muchas gracias. Pero, Oscar, tuvimos un Thursday Night Football, me vas a estar viendo así como esta relación, Rudy y Mau, está medio extraña, no pasa nada. No, no, está bien, no, no. Yo también tengo muchas relaciones con muchos amigos de años que de repente el público se pueden ver medio extrañas, pero qué bueno que es aquí, qué bueno que es al aire. Sí, aquí está, aquí está todo declarado, el cariño es mutuo. Pero, Oscar, tuvimos un Thursday Night Football, Packers, le pegué una barrida. Literal, no hubo nada que hacer. Devont Adams, hubo un punto en el que tenía como 170 yardas y los pobres San Francisco 49ers tenían como 130. O sea, más yardas el receptor estrella de los Packers que toda la ofensiva de los San Francisco 49ers. Un partido que yo creo no se debió haber jugado por como se estaban dando los casos de COVID-19. Finalmente la NFL, sin decirlo muy fuerte, pero ya demostrándolo con sus acciones, pues le ha bajado realmente a la insistencia, al tema este de si hay un caso positivo cerramos todo, ¿no? O sea, sí cierran instalaciones, pero los juegos ya va a ser muy difíciles que se muevan si caen en Monday Night o si caen en un Thursday Night, que son los horarios más difíciles de llenar. ¿Qué te pareció el partido en líneas generales? Fue un partido, como dices tú, de un solo lado. En realidad vimos que Nick Mullen sufrió del síndrome de Nick Foles, lo cual se ha visto repetidamente. No es la primera vez que le pasa a Nick Foles. ¿Cuál es este síndrome? Que entra de cambio y juega muy, muy bien. Entra de titular y parece que nunca ha jugado fútbol americano en su vida. Y en realidad tuvo casi 300 yardas, 22 de 35 pases para 17 puntos, pero la cosa es que si esto acaba 34-3, nadie dice nada porque es el resultado que era en realidad. La verdad es que San Francisco, quien habíamos dicho que puede correr casi como cualquier corredor, ni siquiera hizo eso después de que expuso a Dalvin Cook a los Green Bay Packers y su defensa terrestre. Y la realidad es que les tocaron unos Packers enojados contra unos 49ers totalmente lastimados, que ahora resulta que fue falso positivo lo de Kendrick Bourne. Sí, exactamente. Entonces, no metieron ni siquiera las manos y los Green Bay Packers simplemente fueron demasiado. Mauricio, ¿qué nos deja este partido a nivel NFL? ¿Qué nos deja a nivel fantasy? O sea, ¿hay algo aquí que rescatar o fue simplemente un juego de trámite? Yo creo que es un juego de trámite. Realmente el marcador se ve mucho mejor de lo que sucedió en el terreno de juego. Mucho de lo que hizo San Francisco fue ya en tiempo basura, ¿no? Me parece que a los Packers hay que tomarlos en serio. Vimos que a los Vikings se les complicó y lo que decía Oscar, el ataque terrestre puede ser muy vulnerable esta defensa, pero creo que Packers es un candidato muy fuerte en la nacional para estar peleando play-offs y más allá. Y lo que me voló la cabeza es que Richie James Jr. termina con más yardas que de banteada. ¿Como en qué momento? ¡Ups! Sí, sucede. De verdad, sí, también. De repente sucede, bueno, hablando de drops, saludos a Marqués Valdez-Catling, ¿no? Que ya el primer tiempo lo estamos todos crucificando nuevamente. Y por ahí saludo a Ander, quien se rehúsa meterlo en fantasy, le dije, lo más falta y este partido haga un buen de puntos y dos touchdowns. Sí, nuestro compañero, si fuera a Ravens, lo tiene en todos sus rosters y se rehúsa usarlo. Entonces, ¿para qué demonios lo tienen en todos sus rosters? Eso es lo primero que me preguntaría yo, ¿no? Nada más se está torturando cada semana con sus puntos, no puntos. El caso es que, bueno, gana finalmente los Green Bay Packers. El marcador que fue 34-17. 34-17, me acuerdo que había sido exactamente duplicado. Y bueno, ya está. O sea, Packers envalentonado, fuerte, mejorando. Creo que los tropiezos le llegaron a tiempo correcto, a mitad de temporada. O sea, hay momentos para hacer ajustes. Yo tengo muchas dudas ya del coordinador ofensivo Mike Petting, porque esto va de años, ¿no? Y se le ha inyectado talento al equipo y no terminan de parchar esta esta defensa del juego terrestre tan menospreciada por tantos expertos de Analytics hasta que te corren para 250 yardas y te sacan de un partido final de conferencia, ¿no? Entonces, la defensa terrestre no importa hasta que importa. Esa es como mi reflexión que me va dejando los Packers esta temporada. Y bueno, vemos muchos comentarios del público en YouTube, en Facebook, en Periscope. Franco Marquez Ramírez dice, primero que nada, buenos días. Buenos días, caballero. Macafre o Camara, ¿quién es mejor, Oscar? Yo voy a decir también Macafre. Macafre, el corredor de las Panteras sobre el de Santos. Creo que Mauricio dijo también Macafre. Sí, está difícil. Yo creo que Macafre te aguanta más volumen de trabajo. Solo hay que ver cómo regresa de las lesiones. Entonces, aquí hay triple voto por Macafre. Rogelio Ramírez, saludos, ya estamos por acá. Ay, mis osos, dice Ariel Rodríguez. Bueno, no ha empezado ni el programa, ya están llorando a los osos. Diego Pérez, el año pasado Panteras dependió totalmente de Christian Macafre, ¿correcto? Yo soy muy fan del Camara, nos dice Franco Marquez. Bueno, tú y todos. Rogelio Ramírez, ya los dos. Lo es Carlos, saludos a Obi Mau, el apodo de Mauricio cuando ayuda en el fantasy fútbol. Arturo Lozada nos dice, también creo que Macafre es mejor. Lo es Carlos, dice Mau, listo para recibir agradecimientos por recomendar a X jugador. Dale, Mauricio. Pero, ¿cómo me da risa eso en Twitter para los que no han visto? Cada que alguien no hace o hace más de lo que debería, es reclamo tras reclamo. Y sí, es impresionante. Platícalo tú un poquito más, no, si quieres. Impresionante. Y creo que llegó a su punto cúspide el jueves, precisamente por la noche, ¿no? Shanahan nos había estado diciendo. De Heisty. Derek McKinnon está cansado, le estamos limitando el trabajo. Dijimos, bueno, pues, ¿quién queda? Jamaica Heisty. Y que además no se había visto mal. Explosivo. Digo, siendo un on-drafted rookie, pero había estado jugando bien en las pocas oportunidades que había tenido. Dije, Jamaica Heisty va a ser casi caballo de batalla de esta ofensiva. Contra unos Packers que son vulnerables por tierra. Y sin las opciones aires de San Francisco, dije, Jamaica Heisty casi para el triunfo fantasy de esta semana. Bueno, termina con 1.3 puntos, siendo una decepción total. Y bueno, se venieron encima todo el mundo diciendo, ¿cómo es posible que hayas recomendado a Jamaica Heisty? Perdí mi fantasy por ti. Estamos en jueves. Estamos en jueves. Imagínate, imagínate. O sea, si quieren pegar el tiro de gracias del jueves, pírenselo. Pero quedan ocho cruces contra diez jugadores rivales, ¿no? Hubo gente, Rudy y Oscar, que se puso muy, muy intensa. Y ya con ofensas directas a mi persona. Y yo, hey, este es un juego, tranquilos. O sea, si me equivoco, me equivoqué. Aparte, recomendación, como dices tú. Haz lo que quieras. Sí, exactamente. O sea, uno toma, o uno hace sus proyecciones tomando en cuenta lo que cree que va a suceder en el juego. Y puedes resultar totalmente lo opuesto, tal como sucedió en esta ocasión. Punto. Si me quieren, o sea, si quieren echarme la culpa a mí, échenmela. No importa. Yo soy el responsable. Pero ya pasar a las ofensas y a que te menten la madre. Rídiculo. No, eso ya. Rídiculo. Rídiculo. Rídiculo, mute, bloqueo de inmediato. No me sirves en mi vida, ni yo en la tuya. ¿Para qué nos estamos viendo? Sencillo el asunto. Y tienes piel gruesa. Pero sí, simplemente. Es la señal del éxito, Mauricio. Felicidades. Sí, exactamente. Mientras más haters, mejor te está yendo. Y como dicen, los haters, la verdad es que tienen una interacción constante contigo. O sea, los haters son importantes. Son los más dedicados. Sí, porque ven en qué te vas a equivocar para estar, te dice y dice. Sí, una de mis labores favoritas y más difíciles es convertir a los haters. Y se puede. Yo lo vivo con los Power Rankings también de repente. Una también, algunas acierto, algunas no. Pero sí, de que no, creo que cuando iba a seguir a Invicto Tennis y por ahí me reclamaron que no tenía Tennis y arriba de Kansas. Y yo sí me quedé así de, pues, o sea, sí, sí trae mejor récord Tennis y pero, o sea, juegan mañana a Tennis y Kansas y yo escojo a Kansas 100 de 100 veces. Por supuesto. Y yo que le voy a los Titans también lo haría, Óscar. Ajá. Sí, exactamente. Así funciona esto. Eso, finalmente es un tema de criterio, de evaluación. Si hay quien acierta más que otros, no nos engañemos. Claro. Si hay quien está más informado que otros, también. Pero se vale equivocarse. Y yo creo que como medio, pues, lo importante es reconocer el error. Lo anotas, es público, no pasa nada y sigues con tu vida, ¿no? Pero que también te reconozcan todos los aciertos, que eso sería muy valioso. Les comparto mi interacción esta semana. En el video de predicciones de la semana 7, la semana para mí más complicada de todo el año, hubo muchas sorpresas, salió un chavo que nos escribió cosas así como, se dejan guiar por su playera, creo que no saben a quién le íbamos, y pues las predicciones muy malas y, pues, mejoren, ¿no? Así como. Sobre todo yo no sé cómo no saben a quién le voy. O sea, es un poco difícil no saber a quién le voy. No, pero sí exactamente. A veces me dicen así como que no es que se ve que le vas a Pittsburgh, por así decirlo. Yo así de, yo menos antes que todos le voy a Pittsburgh. Sí, sospechoso. Y la otra, ¿no? Que la agarran, o sea, la agarran personal y creen que todo, o sea, que tú odias. Sí, que la traes a su equipo, exactamente. Ah, sí, no, yo odio a los 32 equipos, al parecer, incluyendo el mío. Pero bueno, finalmente, digo, mi respuesta para esa persona fue respetuosa. Le dije, pues, mira, yo le voy a los Patriots de Nueva Inglaterra. Tomé a Búfalo en la semana siguiente y ganó Búfalo. Entonces, digo, danos chance. Igual este video no salió tan acertado, pero gracias por tu comentario y aquí si nos das oportunidad. Y es porque andamos arriba del 68% tú y yo. Sí, o sea, tenemos un porcentaje de bateo bastante bueno. Pero él vio ese video y eso es lo que yo tengo que defender por lo que puse en ese video, ¿no? Entonces, el tema es bueno, Mauricio. Finalmente creo que es parte del asunto, es parte de la NFL. La gente es muy pasional, lo disfruta mucho, lo vive con intensidad. Y sobre todo, pues ya que vamos a mitad de temporada, pues ya sabemos quiénes son pretendientes y contendientes, ¿no? Esa frase que a mí me encanta de quién sí, quién no, y pues todos quieren opinar y algunos lo harán con más conocimiento de causa, algunos con más pasión. Pero finalmente, pues, es parte del juego, ¿no? Y lo que nos toca como medios y como analistas y como fans es, pues, dar la bienvenida y, pues sí, nada más cuando dañan la integridad física, pues, poner la barrera ahí y ya está, ¿no? Vamos a una pausa comercial y regresando, tenemos todas sus preguntas y comentarios en redes sociales y también le entramos a todos nuestros picks de la semana 9. No se despeguen. Quedan temas en la mesa. Ya regresa Tres y Fuera. Regresamos. Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mucha, muchísima participación del público con la llegada de Mauricio Gutiérrez en Estadio Fantasy. Nos dice Marius Canga, nuestro productor. Saludos a toda la comunidad de Tres y Fuera. Tomás Enrique Gómez Barba en el Hospital 49ers. Va por el primer pick. Diego Saavedra. Saludos, escuchándolos desde el confinamiento. Carlos Salazar, se me usa Tres y Fuera. Gusto verlos juntos. Son en parte culpables de que me hiciera adicto a los podcasts. Ese es un muy buen hábito el de los podcasts. Yo empecé hace como seis años y no los vuelvo. Y de todo, ¿eh? De espiritualidad, de economía, de salud, de filosofía, de revolución. No, de menos NFL. Bueno, y más los 50 podcasts de NFL. Claro. Larga historia. Luego les puedo platicar sobre eso, de cómo empecé. Llevo 30 años llorando a los osos, nos dice Ariel Rodríguez. Carlos Fantasy agradece que lo iniciáramos en el Fantasy Football. Vlad Bilank, la defensa de Packers debe mejorar la figura que tiene en ese Jair Smith. Cuando enfrenten a alguien de su nivel de defensa no van a aguantar, posiblemente. ¿Cuántos puntos creen que acabe el Chiefs vs. Panthers? Creo que Kirsten McCaffer explota para Fantasy. Lo comentamos un poco más adelante. Enviaron un trade en JAPPR, medio punto por recepción. Antonio Brown y Travis Fulgham de Filadelfia. Recibió a Chase Edmonds y a Justin Herbert. ¿Gana? Antonio Brown y Fulgham de un lado, Chase Edmonds y Herbert del otro. Yo me quedo con el lado de Antonio Brown. Sí, yo también. Sí, creo que en general. Creo que también, salvo que Chase Edmonds puede que te meta a playoffs. Puede que. Beto Mugía. Puede ser factor. Ahorita les explico por qué. Yo espero mucho de Antonio Brown. Beto Mugía dice, hola amigos. Hola Mauricio. Rogelio Ramírez. Rudy la metí Moneyline a los Jets. Espero una sorpresita. Va a haber sorpresa, pero no creo que vaya a ser muy positiva. Sí, no creo. Felicidades, Gregorio. Ha quedado 3-0 ese partido. Empezó Henry Gregorio O. En YouTube, mi primer fantasy fútbol este año. Va 4 ganados, 4 perdidos. Un gran récord de este año ha estado muy complicado. Y ahorita hablamos de Antonio Brown. Pero, dotados, caballeros, llega el momento de hacer nuestras predicciones de temporada. Nuestras predicciones más bien de la semana 9. Y tenemos a los Titanes de Tennessee que reciben a los Osos de Chicago. Son favoritos por 6 puntos y medio. La línea combinada está en 47 y medio. Titanes más equipo que Chicago. Creo que eso lo tenemos claro. Pero Chicago también hizo sufrida a los Santos de Nueva Orleans. Y cubrió la línea en ese duelo de Sunday Night Football. Oscar, ¿cómo ves este partido? Yo sigo sin creer en los Osos. Y creo que no voy a creer en los Osos en lo que resta del año. La realidad es que por más que hagan sufrir. Por más que se vea complicado el partido ante otros equipos. Terminan no convenciéndome. La realidad es que la ofensiva no opera, no avanza, no tiene un ritmo, no tiene organización. Y creo que han criticado mucho a Matt Nagy por eso recientemente. Y sí, por eso yo creo que voy a tomar a los Titans. Me preocupa un poquito la defensiva de los Titans, quien no se ha visto tan bien. No sé si Desmond King ya vaya a jugar, que podría darle ahí un boost. Pero sí, creo que los Titans lo ganan fácil. ¿Mauricio? Estoy de acuerdo con Oscar, ¿no? Creo que son dos caras de la moneda. Chicago con una muy buena defensa. De hecho, gran parte del éxito que han tenido, y lo digo entre comillas, ha sido a base de defensa. Los Titans a base de ofensiva. Creo que Chicago le hace juego a New Orleans. Pero no se lo va a poder hacer a los Titans por una simple diferencia. Y creo que hoy por hoy, y perdón lo que voy a decir. A lo mejor voy a causar polémica. Pero Ryan Tannehill, no voy a decir que es mejor callback, pero está jugando mucho mejor que Drew Brees esta temporada. Sí, bueno, Ed. Yo lo pensé. Yo he dicho esta temporada que se debe haber quedado Teddy Bridgewater y darle las gracias a Drew Brees. Pero parece que el Super Bowl no vale si no lo ganas con tu core de la leyenda que se le está cayendo el brazo. ¿De backup tienen a un gunslinger ahí listo para entrar al kit, eh? Ah, bueno, James Winston puede ser. Yo creí que estabas hablando del otro. No, 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 no. Tyson Hill no, por favor. Yo sí pensé en Winston desde el principio, yo jamás pensé en Hill. Bueno, digo, ahí está y es un buen suplente, obviamente con mayor riesgo de intercepciones, pero pues porque la pasa más de cinco yards para adelante, ¿no? Creo que eso también hay que reconocerlo. Yo me voy a quedar con los titanes de Tennessee también. Tenemos fuera a Adam Humphrey, el receptor slot, al punter Brett Kern, una molestia de muñeca, pero pues hay que atrapar la pelota antes de patearla. Y J.D. McLean, incuestionable para este partido. No es que haya hecho mucho en esta temporada. Del lado de los osos fuera el nose tackle John Jenkins, lesión de tobillo. Roy, sí, Roy Robertson Harris con una lesión de hombro. Mitch Trubisky también está fuera con una lesión de hombro derecho. Entonces, ojo con una lesión de Nick Fowles. No sé quién sería el coreback suplente en estos momentos. Vamos a tomar a los titanes, los tomamos con la línea o mejor ni tocarla, Oscar. Yo sí me alejaría un poco por como lo vimos con los contrasantos la semana pasada, que incluso la línea era un poquito menos. Alcanzaron a correr y porque sabemos que los Chicago Bears complican los partidos cuando mucho. Y creo que eso sería lo único. El seis y medio, ahí a lo mejor en seis, correrías el riesgo de empatarlo por un doble gol de campo o algo así. Si lo encuentras en siete, creo que con mayor razón, aléjate. Vikingos de Minnesota recibe a los Detroit Lions. Están favoritos los Vikingos por cuatro puntos. Línea combinada está en 51 y medio. Fuera para los Leones, el receptor Jamel Agnew. Kenny Gola da lesión de cadera. Tenemos al safety Tracy Walker también fuera con una lesión de pie. En duda, Jalepolivati Baitay con una lesión de pie. Del lado de los Vikingos no veo mayores lesiones. Muchas lesiones a la secundaria, pero tampoco es que sea una unidad muy poderosa en ese apartado. Y el tema de Matthew Stafford en la lista de COVID-19, ¿no? No sabemos si participo o está afuera. Sí, por ahí pensé que no lo ibas a mencionar porque lo dejaste hasta el final. Pero sí, sería de lo más importante. Y digo, Detroit estaría sin sus armas principales, sin su mejor gente. Y creo que después de lo que vimos la semana pasada contra los Colts, sí deja muchas, muchas dudas. Vikingos, la contraparte que quien dio su Super Bowl la semana pasada. Creo que va a seguir ese ritmo de juego. Creo que va a darle un poquito más de lo normal el balón a Dalvin Cook nuevamente. Y tratar de aprovechar esa gran pieza. Y Kirk Cousins utilizarlo solo cuando tengas que. Porque creo que nos ha demostrado que ahorita es solo eso. Cuando tengas que. Sí, a ver, ojo con lo de Matthew Stafford. Ahorita es elegible para jugar en semana nueve contra Vikingos. Si da negativo todas sus pruebas restantes de la semana. No ha trascendido si así ha sido o no. Vamos asumiendo que así va a ser Mauricio para efectos de esta predicción. Y que por eso la línea de Las Vegas se mantiene en cuatro puntos para Vikingos. Perdón, ¿los Lions pudieran tener a Matthew Stafford, a Kenny Goladay? Y ni así veo cómo puedan ganarle a los Vikings. Creo que puede ser cerrado, ¿no? Con estas dos piezas. Pero sin Kenny Goladay lo veo mucho más difícil. Me entusiasma que por fin Matt Patricia comience a utilizar masa de Andre Swift. A costa de trabajo de Adrian Peterson. Pero en los Vikings me parece que la clave es el enfrentamiento de Adam Thielen contra Jeffrey Okura. Creo que Adam Thielen puede tener una semana espectacular. Espectacular, aunque como dice Oscar, también el plan de juego de los Vikings deberá ser utilizar lo menos posible a Kirk Cousins. Y darle el ovoide a Dalvin Cook y que pueda destrozar esta defensa. También será como posibilidad Fantasy Marvin Jones, que sería el receptor número uno de los Detroit Lions. Y se entiende bien con Matthew Stafford. Lleva dos semanas muy fuertes. Marvin Hull probable receptor número dos. Si estamos muy desesperados, pues podremos usar al novato Cuentes Cifres, a quien utilizaron como receptor número tres a inicio de temporada. Voy a tomar a los vikingos y creo que estarían cubriendo. Creo que no van a poder detener a Dalvin Cook en este partido. Rápidamente, ¿son mis nervios o es la segunda vez que le da COVID a Matthew Stafford? Al inicio de temporada estuvo en la lista. Como que recuerdo, ¿no? Y a partir de este caso la NFL corrigió el protocolo para poder responder más rápido a los falsos positivos. Y ahora fue por contacto, ¿no? Lo de Matthew Stafford. Sí. Pues estuvo cerca de alguien que dio positivo, pero igual te tienes que aislar por ser un contacto de alto riesgo. Ha estado dos veces en la lista y no ha sido contagiado. Es correcto. Exactamente. A eso iba exactamente. Sí, no ha tenido la mejor suerte. Su esposa se quejó y por eso la NFL metió el cambio y qué bueno que así fue. Washington Football Team o los Washington, no sé cómo se llamen, reciben a los gigantes de Nueva York. Son favoritos por dos puntos y medio. Son locales y la línea combinada está en cuarenta y tres puntos. Washington, Washington, Washington. Washington, el duelo de la línea defensiva contra estas líneas ofensivas que no parchan nada y contra corebacks que entregan balón. Es una receta para mí garantizada. Yo tomo a Washington, los tomo con los puntos. Sí, yo creo que yo también voy a tomar a Washington justamente por eso que dices, tomando como ejemplo el partido contra Dallas, quien tiene una línea ofensiva que quizá es mejor que la de Giants. No sé exactamente dónde se comparan estas dos, pero sí son muy, muy similares. Y por eso mismo creo que después de una semana de descanso, después de reorganización y el hecho de tener a Ron Rivera en el banquillo, creo que te genera esta capacidad de ganar juegos cerrados, cosa que muchos coaches o muchos corebacks hacen exactamente lo contrario. Son capaces de perder esos juegos cerrados, lo cual a mí es exactamente la definición de Daniel Jones. Entonces, más por el lado de Daniel Jones y por el lado de Ron Rivera, creo que ganan el Washington Football Team. Ok, con Kyle Allen de coreback. Mauricio, ¿a quién tomas en este partido? También voy con Washington. Para mí la clave es la defensiva de Washington, que me ha sorprendido. La verdad es que es una muy buena unidad, ha estado jugando bastante bien y esa será la diferencia entre estos equipos. ¿Antonio Gibson running back de alto calibre 2 esta semana? Y creo que running back 1 bajo, ¿eh? Ah, órale, ok. A mí me encanta Antonio Gibson, eso de que es que no tuvo los toques en colegial y no puede ser un running back en la NFL. Eso es mejor, no viene golpeado. Exacto, y Antonio Gibson, y me parece que todavía no hemos visto todo el potencial de Antonio Gibson, porque Ron Rivera creo que aún no se atreve a darle mucho más juego por aire y dejar de lado a Jerry McKissie. Pero sí, me parece una gran opción fantasy. También Jerry McLaurin creo que va a ser wide receiver top 2. Ok, bueno, se cuelan al top 2, se cuelan los con toda la confianza del mundo. Yo tomo los dos puntos y medio. Oscar, over under 43, está bajita la línea, ¿eh? Está bajita y sí me atrevería. A lo mejor lo que me preocupa es que Giants se quede mucho con San Francisco el jueves, que se quede en tres en seis puntos y que dependa de Washington hacer los cuarenta y tantos, lo cual no es capaz Washington como Green Bay. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pasemos entonces con los Jacksonville Jaguars que reciben a los Houston Texans. Es favorito Houston a domicilio por seis puntos y medio. La línea combinada está en cincuenta. Probablemente no vaya a jugar Gardner Minshew en este partido. Creo que veremos a Jake Luton como coreback titular novato de la franquicia de Jacksonville, Oscar. Sí, creo que el simple hecho de ver la comparativa de Sean Watson contra Jake Luton lo dice todo. Independientemente de quién esté, quiénes sean los otros veintiún jugadores del equipo titular, creo que ahí va a estar la diferencia, va a ser lo principal. Y yo estaba revisando el calendario de Jacksonville. Creo que no van a ganar un partido en lo que resta del año. Yo tomo a los Houston Texans. Ok. ¿Mauricio? También voy a ir con los Texans. Qué increíble que se vea tan disparejo y los dos equipos con la misma marca de ganados y perdidos con unos seis, ¿no? Pero sí, como dice Oscar, la diferencia en el talento de corebacks debe ser ventaja para los Texans. Y James Robinson, que ha sido una de las mejores adquisiciones fantasy en la temporada, seguirá siendo eso y lo tengo como running back top ocho. Creo que Jaguars tendrá que usarlo sí o sí ante la falta de Garner Mitchell. Sí, James Robinson lo tomé en una liga de dinastía gratis. Lo vendí por una segunda ronda hace como mes y medio. Y entonces sacó a Barkley fuera, a Miles Sanders fuera. O sea, ya empecé a parchar y nada más veo el equipo al que le vendí, el jugador. Punteando, invicto, total, dominando en puntos. Dije, chico. No me sorprendería que James Robinson se acerque a hacer pick de primera ronda el próximo año. Sí, depende de qué corredor. Mi miedo era que siendo un talento no conocido en el draft, lo reemplazaron fácilmente. Pero ahorita no ha dado razones para ser reemplazado. No, y ya viendo a lo mejor el equipo con Justin Fields y James Robinson y a lo mejor un nuevo staff, también va a llamar muchísimo más la atención. Debería de. Y la realidad es que tuvieron la confianza de su tal, Lennon Frunetta en su momento, y era por confianza en este novato. Y en Divino Zico en su momento. Y en Recuelo Armstead, que espero se hacer. Sí, yo en Recuelo Armstead me comí toda la carnada de Recuelo Armstead y lo tuve en IR bastante tiempo. No hay forma de predecir lo del COVID-19. Le ha dado dos veces una recaída en hospital. Entonces, pues le decíamos lo mejor a Recuelo Armstead, que creo que ha sido el peor caso de COVID-19 hasta el momento en toda la National Football League. Pausa, una pausa y regresamos a tres y fuera. No te vayas, ya regresa Tres y Fuera. A ver, estamos a Tres y Fuera, donde el NFL no termina y nosotros tampoco. Sigue participativo el público, cómo no. Cifras récords con Mauricio Gutiérrez de Estadio Fantasy, nuestro invitado de honor. Igual y si me desconecto en la transmisión, también siguen subiendo los números. No lo duden, no lo duden. Oscar, ahí te encargo el changarro si eso sucede. Pero dice Search War. Lo dejamos solo. Sí, que nos hable solo. Es un gusto ver y escuchar a Mauricio por todos lados, nos dice Search War. Si ahorita nos dieran las finales Chiefs contra Steelers y Tampa Bay contra Seahawks, ¿las tomarían? ¿Finales de conferencia? Yo sí. Bueno, yo conozco un equipo que le ganó a los Seahawks ahí, que podría decir algo, pero... ¿Cuál? Pero bueno. Los Arizona Cardinals, los Arizona Cardinals. Me encantaría una revancha contra los Pittsburgh Steelers, pero no. Sí se me hacen buenas predicciones. Creo que por ahí están dejando fuera a Tampa Bay, quien ha estado jugando bastante bien. Y Baltimore, yo todavía no diría que está fuera. El Talas nos dice salud. Perdón, me dice algo rápido. Saludos, jóvenes. ¿Qué tal les fue apostando contra el Miss Steelers la semana pasada? Está crecida la afición acerera, ¿eh? Está crecidísima. Ah, pero yo no aposté. Yo no aposté el partido. Yo solo dije que ganaba Baltimore. Exacto. Bueno, y de hecho, con spread creo que, no sé si tú, Oscar, dijiste, si tengo que tomar el spread, tomo Steelers, ¿no? Sí, sí, yo te dije porque a mí, yo tengo una cosa con los divisionales en las apuestas, sobre todo. Always take the points en divisionales, porque la verdad es que sea el último contra el primero. Vimos el de Raiders contra Kansas. Bueno, pues vamos a dejar algunos comentarios del público para más adelante. Gracias, sigan escribiendo. Pasamos al partido de los Indianapolis Colts, que reciben a los Baltimore Raiders. Qué lindo partido, ¿eh? Yo sí estoy esperando este. No son los equipos tradicionales de primetime, pero hay mucho que analizar aquí. La línea abrió tres puntos y medio. Bajó a uno a favor de los Indianapolis Colts. Ya no hay respeto para Baltimore. Y la línea combinada, el over-under estaba en cuarenta y cinco, subió a cuarenta y cinco y medio. Ojo ahí. ¿Qué está pasando aquí, Mauricio? Vamos dándote a ti primero la palabra en este bloque. ¿Será el efecto Lamar Jackson a la baja? Probablemente el cambio. Digo, también la ventaja de localía, ¿no? Puede ser. Híjole, a mí me cuesta trabajo confiar en los Colts esta semana. Creo que han venido muy a la baja. Los teníamos, creo que en una alta estima, sobre todo defensivamente, porque sabemos que Philip Rivers no ha jugado ni medianamente bien. Ha hecho lo que se le ha pedido. Lo necesario. Lo necesario y creo que hasta menos. Ya. Es la realidad. Jonathan Taylor ha sido una decepción, hay que decirlo. Creo que puede mejorar eventualmente, pero hoy por hoy es muy difícil confiar en él. Y del lado de Baltimore, sin Mark Ingram, J.K. Dobbins, por favor, gracias. Sí, como no. Yo voy Ravens y tomo con la desventaja de un punto. Casi. Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que Philip Rivers no ha convencido prácticamente a nadie. Creo que han sido partidos que han ganado por circunstancias. Por mal juego, por ejemplo, de Matthew Stafford la semana pasada, de los Lions en general la semana pasada. Han aprovechado muchos errores y es una defensa que sabe aprovechar errores. No ha jugado espectacular, pero han aprovechado justamente eso. Y la realidad es que esto va a ser una prueba muy, muy grande para ambos equipos. Porque tanto los Baltimore Ravens como los Colts han ganado partidos relativamente fáciles. Han ganado partidos que se les han puesto de cierta manera. Y han batallado contra los equipos más, más buenos. Baltimore específicamente creo que va a ser una buena prueba de no enfrentarte quizá contra los mejores de la liga. Sino a lo mejor el siguiente escalón. Que puede ser esto. O sea, no es Pittsburgh, no es Kansas, pero ya es el próximo escalón. A ver cómo te mides con ese escalón. Y ver si en realidad estás arriba de ese escalón y simplemente abajito del otro. O en realidad dónde te encuentras en esta liga. Porque sí ha habido muchas, muchas dudas respecto a Lamar Jackson. Enfrentando equipos buenos, los turnovers y demás. Y pues para los Colts también creo que es una buena defensa que va a enfrentar. Obviamente no va a stormar Lamont Humphrey por temas de COVID. Pero va a ser un matchup interesante. Pero yo de todos modos tomo a los Baltimore Ravens. Sí, yo también voy con Baltimore. Y creo que este juego y otros, Oscar, de esta semana en particular se prestan para recalibrar. Recalibrar expectativas. Son duelos cruzados, pesados, parejos. Nos va a permitir hacer esos desempates que de repente tenemos que estar fantaseando o imaginando al momento de hacer Power Rankings. Esta semana va a ser de muchas confirmaciones en muchos sentidos. Y van a ver por qué con los juegos de más adelante. Baltimore tiene que mejorar en el juego aéreo. El juego terrestre ya lo encontró con Jackie Dobbins la semana pasada. Mark Ingram está lastimado. Gus Edwards les puede ayudar también como corredor. Esa parte no me preocupa tanto. Pero tienen que encontrar pases sencillos, tranquilos. No todo play action, no todo profundo. Y bueno, creo que por ahí Hollywood Brown es el que tiene que levantar la mano junto con Mark Andrews. Hay tiempo. Yo confío en este coaching staff. Yo me voy a ir nuevamente con los Baltimore Ravens para ganar esta semana. Y creo que todos estaríamos de acuerdo en tomar el más uno con Baltimore a domicilio. Los Kansas City Chiefs reciben a las Panteras de Carolina. Es favorito Chiefs por 10 puntos y medio. La línea combinada está en 53. Pues parece que no se espera que haya defensa en este partido. Y sobre todo lo notable es el regreso de Christian McCaffrey a la titularidad de las Panteras, Mauricio. Por fin, después de tanto tiempo sin poder utilizar a Christian McCaffrey en Fantasy, lo tenemos de regreso. Me intriga muchísimo ver cómo va a ser la distribución de este ataque terrestre. Me parece que Mike Davis se ha ganado la oportunidad de tener oportunidades incluso estando Christian McCaffrey y de poder crear mismatches a las defensivas, teniendo incluso a ambos al mismo tiempo en series ofensivas. Así que yo estoy previendo una distribución 70-30, pero aquí en general los analistas estamos muy divididos. Hay quienes dicen con lo que gana McCaffrey, con lo que significa McCaffrey para este equipo, no hay manera que disminuya el 90% de las oportunidades. Yo soy más del 70 en el primer partido y ya se iba dominando durante el partido. Si se ve sano, se ve entero, pues órale, le vamos dando más. Pero sí, de acuerdo, Mike Davis reemplazó sobradamente a McCaffrey. Ha sido para mí el mejor talento de Wavers después de la semana 1. Creo que muchos ya habían tomado a James Robinson antes de que quiera la temporada. Oscar, ¿tú a quién tomas? ¿Tomas a los Chiefs? Me imagino aquí, más bien la pregunta sería, ¿los tomas con la línea? ¿Apuestas altas, apuestas bajas? Tomo a los Chiefs, creo que no voy a tocar la línea porque son bastantes. Carolina de repente ha mostrado una tendencia a apretar los juegos o a dar muy, muy buenos partidos. Pero justamente lo que dijo Mauricio, a mí me intriga ver cómo puedes ahora hacer sets con Mike Davis de running back, tener a DJ Moore, tener a Robbie Anderson y tener a Christian McCaffrey alineado como receptor y genera simplemente otro tipo de playbook. O sea, viendo en realidad lo que tienes en Mike Davis y la capacidad que tiene de ser tu running back, de poder hacer engaños, de poder hacer hasta sweeps con Christian McCaffrey, te da muchas posibilidades ya en la ofensiva. Y obviamente, aprovechándose de cierta manera que Crisano esté Chris Jones, podríamos ver un poquito más de eso, considerando que es una de las piezas más más importantes de la defensa de los Chiefs. Pero sí, definitivamente tomo los Kansas City Chiefs. No tocaría la línea, creo que sí es un poquito alta para mi gusto y sobre todo regresando al mejor jugador de las Panteras de Carolina. Muy bien, entonces solo verlo desde lejos. Queremos que gana Chiefs. No tocamos este partido para efectos de apuesta. El over, quizá. El over sería el más atractivo, solo hay algunas bajas que quiero destacar. De lado de las Panteras está afuera el tackle ofensivo Russell O'Hung. Bueno, en duda, eso es prácticamente descartado. Con los Chiefs estaría afuera el tackle ofensivo Mitchell Schwartz, una lesión de espalda. Entonces, por ahí pueden estar vulnerables las líneas ofensivas y por si te muere alguna serie ofensiva, algún drive, por una mala captura y ahí se nos empiezan a aturar los puntos. Los Atlanta Falcons reciben a los Broncos de Denver, que le remontaron, quién sabe cómo, a los Chargers. Sí, quién sabe cómo. A ocho. Quién sabe cómo, el overcito que le he visto a los Chargers. Ya denle las gracias a Anthony Len. Bien, favorito Falcons por cuatro puntos de local. Línea combinada subió de cuarenta y siete y medio a cincuenta, Mauricio. ¿Hay algo que te guste en este partido? Creo que vamos a ver al Matt Ryan efectivo teniendo a Julio Jones, ¿no? La verdad es que es la realidad. Matt Ryan es su uno con Julio Jones y es otro totalmente distinto sin Quintorris López. Me parece que deben ser tomados favoritos. Denver no me está gustando. De lo poco que me gusta es Jerry Judy, como está corriendo rutas de manera espectacular, pero Drew Locke simplemente no puede conectar con su receptor y me parece que de cierta manera se está desperdiciando el talento que hay en Jerry Judy. Me gusta Falcons. La defensa ha tenido mejoría, sobre todo defendiendo al ataque terrestre, así que creo que pueden contener de buena manera, por lo menos a Melvin Gordon, a lo mejor no tanto a Philip Lindsay, siendo un poco más versátil. Oscar está fuera, el córner de Keiji es Buye por una conmoción. Probablemente esté fuera el receptor de Dante Spencer. Del lado de los Falcons, Dante Fowler, el pass rusher fuera. El pass rusher, Takeris McKinley, fuera con una enfermedad y lesión de Ingle. Y también en duda Calvin Ridley para este partido, que sea el receptor número uno, número dos de Falcons, dependiendo de la semana. ¿Hay algo que te gusta apostar a este juego? Yo voy a tomar a los Broncos, creo que voy a empezar con eso y me voy a colgar de la tradición de que... La tradición que sobrevivieron los Atlanta Falcons la semana pasada de no regalar una remontada y la contraparte que los Denver Broncos remontaron en grandes volúmenes contra los Chargers y creo que voy a aprovechar eso, voy a decir que los Atlanta Falcons van a ir ganando, creo que le van a remontar los Denver Broncos y van a ganar este partido. Drew Locke se vio bien al final del partido. Yo tampoco estoy muy convencido, pero creo que la necesidad y la desesperación encontró un poquito de iluminación y logró sacarle el partido a los Chargers, quien también le regalaron dos balones ahí en dos intersecciones por parte de Justin Herbert. Va a ser un partido raro, curioso, difícil, pero creo que van a ganar los Denver Broncos a final de cuentas. Sí, yo el clásico pick lo doy ahorita y me reservo el derecho a cambiarlo después. Sí, exacto. Creo que voy a aguantar con los Falcons, creo que el potencial ofensivo de Ryan va a ser suficiente para meter la presión a los Broncos desde temprano y si tuvieran que remontar creo que también estarían en condiciones de hacerlo porque está muy lastimada la defensiva de los Broncos de Denver, es una realidad. Y las entregas de balón del coreback Drew Love están a la orden del día también. Entonces, yo en una liga, hay unos bye weeks importantes, yo voy a jugar a Drew Love, o sea, sépanlo, voy a arriesgar ahí, es lo que hay. Y ya está, era eso, tú a Tango Bailoa o no me acuerdo qué otro marisco, Daniel Jones, dije bueno, Drew Love hazte grande, ¿no? Entonces, bueno, voy a tomar a los Falcons, creo que Mauricio va con Falcons, Oscar se queda con los Broncos. Nada que apostar aquí, Oscar, o tú tomarías el más cuatro. Bueno, digo, yo yéndolo a los Broncos creo que tomaría la línea, sobre todo, si logra apretarse el partido creo que esos cuatro puntos pueden ser importantes. Me gusta, me gusta, me gusta. Los Buffalo Bills reciben a los Seattle Seahawks, es favorito Seahawks por tres puntos, el overrunner está en cincuenta y cinco, Mauricio. Uy, ¿puede ser el juego de la semana? Probablemente. Sí, ¿qué es Peyton Manning contra Tom Brady en su apogeo? ¿Por qué son los cincuenta y cinco puntos? Casi, casi. ¿Cómo es contra Josh Allen, Rudy? No, Joe Montana contra Steve Young. Yo aquí lo que veo principalmente es que la defensa de Buffalo no está jugando nada bien, la ofensiva de Seattle Seahawks es la número uno en yardas y puede meterle muchísimos puntos, y luego Josh Allen se va a desesperar, va a empezar a correr el balón y va a empezar a anotar muchos puntos contra una defensa que es muy, muy mala. Sí, aquí puntos para todos. Quien tengan en sus fantasies, DJ Dallas, no juega Chris Carson, no juega Carlos Hyde, gracias. Estará DJ Dallas, creo que también Travis Homer podrá ser utilizado. Y del lado de Buffalo, Zach Moss, Devin Diggs, quizá en menor medida Devin Singletary. Las bajas para Bills, el centro Mitch Morse, el cornerback Josh Norman, el running back TJ Geldon, del lado de Seahawks tendríamos a Maddie, el safety fuera, al running back Chris Carson, como dijiste, al cornerback Shaquille Griffin, al running back Carlos Hyde, al guardia Mike Upatty, al defensivo de Benson Mayowa. Bueno, Benson Mayowa, si lo quieren borrar de la temporada, no pasa nada, les costó el partido contra Arizona. Yo voy a tomar a Seahawks, lo voy a tomar con los tres puntos. Es muy difícil mantener el paso, Russell Wilson. La verdad es que ya estamos viendo que Josh Allen, inicio de campaña, fue más espejismo que otra cosa. Sí mejoró, no a un nivel MVP, no ha sido consistente. Y tenemos que darle más importancia a lo reciente que a lo más antiguo de la temporada. Entonces, admírenme a los Seahawks, admírenmelo con esos tres puntos. Yo creo que les gustó esto de mandar muchos bleaches, elevar su porcentaje de cargas la semana pasada. Creo que van a repetir la dosis contra Josh Allen. Y entonces dependerá de Josh Allen y compañía a ver si le pueden mantener el paso a DK Metcalf y a Tyler Lock. Algo que agregar a este partido, pasamos al siguiente. No, nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos a Tres y Fuera. Pausa y volvemos a Tres y Fuera. Último bloque de Tres y Fuera. Yo soy Rudy Jacinto. Nos acompaña Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals y Mauricio Gutiérrez de Estadio Fantasy. Nos quedan cinco partidos por analizar. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Las Vegas Raiders fueron multados esta semana por no seguir todos los protocolos de coronavirus. John Gruden salió en defensa de los Raiders diciendo que los estudios se han comportado bien y demás. Un castigo de 500 mil dólares. A John Gruden le quitaron 150 mil dólares. Y al equipo le quitaron una sexta ronda de draft por cómo manejaron el caso positivo del tackle ofensivo Trent Brown el mes pasado. Pues bueno, ahí están las multas. Finalmente es un aviso al resto de la liga. Salió barata relativamente. Y los Tennessee Titans yo creo que ni hacen ruido porque ellos fueron los primeros que violaron aquí el tema del coronavirus. Se libraron. Y la NFL les perdonó la vida, pero de forma tremenda. Se hablaba de castigos históricos y nada. Creo que eso es lo primero que quiero decir. Creo que hay el sablazo entre comentarios de todo mundo de que nos hemos portado bien. Así como que echando los ojitos a los Titans. Así como que vean en comparación a los Titans lo que nos están haciendo y lo que hicimos. porque los Titans después de entrenar contra las reglas después de tener como 18 contagios en las instalaciones y de todos modos juntarse y les movieron su juego y para que todos estuvieran bien y regresaron y ganaron y les dieron ahí un bye extendido y los trataron muy bien en comparación a lo que están haciendo aquí con las Vegas Raiders. Les quitaron un draft pick, les multaron muchísimo dinero y en realidad creo que es como la cuarta o quinta multa que le hacen al equipo y a John Gruden no los han tratado bien y creo que obviamente van a sufrir las comparaciones. Este es un tema histórico. O sea, la NFL contra Raiders desde Al Davis es el pan nuestro de cada día. Nadie había dicho nada de las multas económicas pero ya te quitaron un pick del draft y entonces ahí se volvieron. Espérense. Claro, claro, claro. Y el siguiente va a ser quinto y luego cuarto y luego tres y así nos vamos. Y el primero va a ser para los Patriotas. A mí se acuerdan. Así se las gasta la NFL. Pero bueno, el partido de las Ángeles Chargers contra Las Vegas Raiders es favorito Chargers por un punto Over-Unders 10-52. Un poquito más rápido el análisis con quién se quedan y por qué. Yo voy a tomar los Chargers porque me rehuso, o sea, más bien insisto con los Chargers con Justin Herbert porque me ha gustado mucho lo que estoy viendo. Viendo el juego de la semana pasada de Raiders contra Browns estuvo muy feo todo. En general estuvo feo ese juego. Creo que los Chargers han demostrado bastante explosividad a la ofensiva. Ese dúo de receptores y juntándolo con Hunter Henry la verdad es que le ha estado funcionando muy bien. La verdad Mike Williams se ha encontrado muy muy bien con Herbert y voy a seguir ese camino. Obviamente es un partido divisional que se juega en Los Ángeles. Creo que puede tener un poquito de peso y por eso creo que va a estar más apretado de lo que indican los récords. Mauricio. Voy Chargers. Este es el mejor equipo con récord 2-5 en la historia de la NFL. Sí, lástima que su G-Coach sea con récord 0-8. Las decisiones que está tomando Anthony Lynn han sido pobres en momentos cruciales. Yo también voy a seguirme con los Chargers y esto significa que va a ganar Raiders esta semana. Puede tomar Chargers menos uno simplemente porque creo que su capacidad de anotación es mucho mayor en estos momentos. Imagínate estos Chargers con un Urban Meyer o un Lincoln Riley o algo así. Con un Anthony Lynn que se atreva. Eso no va a pasar. Pero si ya llega el momento que con tantas remontadas sobre todo este año dices es la persona correcta y yo ya estoy en la idea de que no. No, no es. Los vaqueros de Dallas reciben a los Pittsburgh Steelers que van invictos. La línea está en 14 y medio. Over-Under está en 43 y es básicamente por lo que creemos que van a notar Steelers porque en estos momentos los vaqueros de Dallas debutarán a su cuarto mariscal de campo Garrett Gilbert que se la ha pasado siendo cortado por toda la NFL. Jugó en algún rato en la liga AAF y ahora le dan la prioridad por encima de Cooper Rush ya que Andy Dalton está en la lista de COVID-19. Mauricio. Coincido. Steelers, no hay manera. Ganan este juego que cierren la NFL y nos vemos el próximo año. Y le dan contrato a ese coreback en vez de a Dak Prescott. Te lo aseguro. De 40 millones de dólares anuales. Entonces, más bien mi pregunta sería ¿sentamos a todos los jugadores de Dallas para efectos de fantasy fútbol, Mauricio? Ezequiel Elliott, Amari Cooper, Michael Gallup, CeeDee Lamb. No utilizaría absolutamente a nadie. Incluso a Ezequiel Elliott a menos que no tengas más. Tengo como mi running back 18 en rankings y eso dice. Muy generoso. Muy generoso. Creo que creo que el único exactamente creo que la única pieza que usaría yo de ahí es a Ezequiel Elliott porque de cierta manera no depende del coreback tanto. Con una de las mejores defensas terrestres de la NFL. Ese es el único problema que obviamente ni incluso dependiendo totalmente del partido de Ezequiel Elliott ha podido poner un touchdown. Creo que no ha notado un touchdown desde antes del partido de Arizona y simplemente donde se supone que tiene que ponerse la de capitán Ezequiel Elliott después de lo de Doug Prescott no lo ha hecho. Tampoco ha sido efectivo él. O sea, las yardas por acarreo son muy bajas. Sí. Un desastre. en general. Bueno, pues sí, yo tomo a Steelers creo que los tomo con el 14 y medio. O sea, no espero absolutamente nada de los vaqueros. Es triste, es una realidad. No hay forma en que yo me atreva a tomar la línea de Cowboys Juan. Y si no se atreven, tomen en cuenta, creo que hasta las águilas de Filadelfia le cubrían ese 14 y medio la semana pasada. Sí, con regreso defensivo, pero sí. Arizona Cardinals recibe a los Miami Dolphins 4 y medio puntos para los Arizona Cardinals con Tua Tagnu Bailoa ya como coreback del equipo. Over-Unders está en 49 y medio. Yo tomo Arizona para ganar, me gustan los 4 y medio de los delfines. Han sido la defensa que menos puntos permite en toda la NFL. Sí, y de hecho esta línea empezó en 6, baja obviamente porque Arizona tiene dos jugadores en reserva de COVID que es Byron Murphy el slot corner quien ha estado jugando muy muy bien y de Duncan Ard este que venía de Detroit que también era quien había estado generando la presión después de que cae Chandler Jones. La defensa sobre todo va a estar un poquito mermada. Creo que no me preocupa tanto a mí porque vi el juego de la semana pasada y la realidad es que la ofensiva de los Miami Dolphins no funcionó muy muy bien que digamos y esta vez no tienen ni a Gaskin ni a Brida entonces no vería tanto que batallaran más bien creo que el duelo va a ser como dices tú la ofensiva de Arizona contra la defensa de Miami va a ser lo importante me gusta el under aquí el partido ok nos vamos con el under en este juego Mauricio voy con los Cardinals mucho mejor equipo y esta semana si vamos a ver que Tuba Tango Bailoa tenga que utilizar el brazo la falta de running backs y también tendrán que venir de atrás para tratar de emparejar el cotejo con los Cardinals bueno creo que nos vamos entonces los tres con los Cardinals solamente diferimos en si tomar el más cuatro y medio de Dolphins o no yo creo que yo si me animo veo que ustedes no no pasa nada tampoco es de mis juegos favoritos para apostar pero si tuviera que es que es justamente lo que dice creo que van a tener que andar alcanzando y no sé qué tan capaz se actúa de eso en su segundo partido porque no lo hemos visto contra Patrick Peterson Prince Amokamara y Buda Baker y demás nos dice José Alberto Valles Vargas acabo de descubrir sus transmisiones sin duda tres y fuera el mejor programa de análisis NFL incluidos todos los medios felicidades que gran comentario muchísimas muchísimas gracias tenemos un juegazo Tampa V que recibe a los Santos de Nueva Orleans favorito Tampa V por menos cuatro a pesar de que perdió contra Santos en la semana uno y el over-under baja de cincuenta y cuatro a cincuenta y uno se espera el regreso de Michael Thomas por fin sí yo estoy emocionado porque lo tengo en varias ligas y ahí lo he tenido lo más guardado y sobre todo que Drew Brees va a tener un arma en realidad para ver en qué nivel están los Santos creo que este partido va a servir para ver la progresión de Tom Brady con los Tampa Bay Buccaneers a una ciencia más exacta porque vamos a poder comparar semana uno con la semana de ahorita y ver qué tanto ha cambiado este equipo Tom Brady creo que sí ha habido una mejoría bastante significativa en lo que va del equipo no por los jugadores que han llegado sino cómo se ha transformado esto en equipo de Tom Brady en cómo simplemente se ven las ganas de ganar que no se vean con Winston ya estar en Tampa Bay y va a ser una buena comparación yo de todos voy a tomar a los Saints si juega Michael Thomas porque creo que va a ser un poquito el reflejo el partido de la semana uno los Tampa Bay Buccaneers la semana pasada no me gustaron mucho del todo contra los Giants se vieron un poquito atorados en ratos y quiero ver en realidad qué tan diferente va a ser el partido a ese de semana uno y yo no creo que tanto Mauricio estoy con Oscar creo que va a ser un partido muy muy parejo no me extrañaría que Tampa Bay con la adición de Antonio Brown y probablemente también juega Chris Godwin pueda sacar el encuentro pero me gustan los Saints porque además no son favoritos en creo que ni las apuestas ni en las apps de Piquem así que es ese pick que te puede dar ventaja sobre tus competidores en Quinielas ok yo voy a aguantar con Tampa Bay yo creo y es por el factor de Antonio Brown si regresa Michael Thomas Antonio Brown yo sé que dicen bueno es que no puede ser ya es mucho tiempo fuera de la NFL sorprendió a los bucaneros con su condición física Tom Brady lo peleó para tenerlo con Patrick si lo volvió a pelear para tenerlo con los bucaneros lo está esperando en su casa ahí con con Giselle Bündchen o sea para que se imaginen ¿no? un hombre acusado de violencia sexual en la casa con la supermodelo de Tom Brady o sea imagínense el nivel de talento del que estamos hablando ¿no? y de la confianza que le tiene Tom Brady de lo que lo estima como persona obviamente porque son acusaciones no hay nada a ciencia cierta yo creo que es el factor X y creo que va a sorprender a más de alguno en este partido está medio lastimado Chris Gowen creo que va a ser un juego muy emocionante de ida y vuelta y que vamos a ver a los Santos mejorando creo que Bucanero lo saca ahí con un gol de campo final y gran partido o sea en realidad no me interesa tanto apostarlo sino disfrutarlo y nos quedan unos minutos señores y ahora sí pues llega el momento de pues de bajarle aquí al asunto porque tristemente tenemos este juego fatídico de los Jets de Nueva York que reciben a los Patriotas de Nueva Inglaterra Patriotas favorito por 8 puntos y medio el over under 42 y medio Mauricio ¿con quién nos quedamos en este juego? o sea imagínate los peores Patriots en 10 años y son favoritos por 8 puntos contra los Jets eso dice muchísimo de los Jets y no tanto de los Patriots voy con los Patriots Cam Newton debe de por lo menos intentar algo yo sé que sus armas no están ahí pero creo que el factor determinante va a ser Damian Harris Oscar sí justamente creo que Cam Newton debe de aprovechar este partido para revivir un poquito su carrera y dónde está en este momento situado pero no me sorprendería si esto parece partido de béisbol si vemos un 7-3 no me sorprendería ni tantito vamos a preguntar quién pichó al final del partido pero lamentable que estemos comparando a los Patriotas con los Jets de esta manera porque digo los Jets históricamente sabemos que generalmente se encuentran en estas situaciones pero los Patriotas obviamente no estamos acostumbrados en 20 años en verlos en una situación así y de todos modos le da tantos puntos a los Jets como dice Mauricio entonces si yo tomo a los Patriotas más bien creo que va a servir de qué tan mal están los Patriotas para ver este partido si los Patriotas pueden correr a los Patriotas están tranquilos en los partidos creo que a los Jets le van a poder correr con relativa comodidad Cam Newton y Damian Harris encontraron una respuesta con Jacoby Mayers yo creo que gana Patriotas yo creo que cubren esta línea de 8 puntos y medio no sé si la vaya a apostar o no pero simplemente dejo constancia de que este es el lado que me interesa favorecer el over-under está en 42 y medio probablemente también lo tome creo que se puede cubrir el over el over sí creo que Patriotas puede meter de 25 a 28 y ya con un touchdown y propina estaría cubierta casi la línea eso es lo que me preocupa sí la propina bueno pues damas y caballeros muchas gracias nos despedimos Mauricio Gutiérrez Oscar Huerta y su servidor Rudy Jacinto síganos en redes sociales porque la NFL no termina y nosotros tampoco Tres y Fuera no olvides seguirnos en Tres y Fuera y en todas nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram YouTube Apple Podcast y Spotify porque la NFL no termina y nosotros tampoco Tres y Fuera